Fue un café, yei yei yei, pero nadie me lo crey, yei yei yei, mira we all the doors ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡Ostros! 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 ¡No! ¡No le för hj cadre! ¡Yех! ¡Ostros! 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 ¡Au! 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 Creo que es muy ''Au! ¡Au! 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 ¡Ea! ¡Au! 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 ¡Aa! ¡Explenty! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién quiere ir a querer? ¡Respuesta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mi hombro de la jubile! ¡Tres besos de la Sierra Módica Tránsito Semifinal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!